Siempre lo mismo creyó, esta la danza es para ganar a Dios. Si tú lo hagas a mí, siempre lo mismo creyó. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Si el nombre del Espíritu usamos, está derramado en mi corazón. Nuevas puertas vendrán, nuevas puertas vendrán, sus alas levantarán. Nuevas puertas vendrán, sus alas levantarán. Nuevas puertas vendrán, sus alas levantarán. Nuevas puertas vendrán, sus alas levantarán, sus alas levantarán. Nuevas puertas vendrán, sus alas levantarán, sus alas levantarán.